Marzo no es un buen mes para el cártel del noreste. Este martes la US Marshal informó que José David Moreno, miembro de alto rango de dicha organización criminal fue extraditado a Estados Unidos, país donde enfrenta múltiples cargos de conspiración para poseer drogas. Moreno fue entregado en el puente internacional Juárez Lincoln en Laredo, el pasado viernes, a la División de la Fuerza de Tarea de Fugitivos y Delincuentes Violentos de la Costa del Golfo de los Alguaciles de E.U. El operador del cártel del noreste fue escoltado bajo una fuerte vigilancia a un centro de detención federal, por la policía. José David Moreno, miembro de alto rango del cártel del noreste, ha sido extraditado para enfrentar cargos de drogas en Texas. Ha informado este 29 de marzo la US Marshal a través de Twitter. El caso de José David Moreno se encuentra radicado en el distrito sur de Texas. Este es el segundo miembro del cártel del noreste extraditado a Estados Unidos en lo que va de este año. La primera entrega ocurrió el pasado 15 de marzo. Juan Gerardo Treviño Morales, alias El Huevo, líder principal del CDN fue deportado al país estadounidense, donde es acusado por narcotráfico. Tan pronto ocurrió su detención, el 13 de marzo, este cabecilla fue entregado a los estadounidenses debido a que es originario de ese país. Treviño fue capturado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Fiscalía General de la República, FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional GN, señalado como el máximo jefe del cártel del noreste y de su brazo armado, La Tropa del Infierno, con el cual mantiene una lucha encarnizada con células del cártel del Golfo, así como disputas territoriales contra los Zetas Vieja Escuela. Cuenta con tres órdenes de aprehensión, una en el estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otra en el estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo, y una más con fines de extradición por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero. El huevo es sobrino del sanguinario y último líder del cártel de la última letra, Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta, cuarenta. El huevo es el miembro más antiguo de otro grupo criminal, los Treviño, que tiene una larga historia en Tamaulipas. De acuerdo con un informe de la agencia Stratfor, Treviño Morales también pretendía controlar la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en dicha entidad se encontraba José Rodolfo Villareal Hernández, el gato, quien controla la zona por parte del cartel de los Beltrán Leiva. Cabe recordar que en abril de 2019 se corrió el rumor sobre la captura de Treviño Chávez, por lo que miembros del CDN realizaron bloqueos en carreteras de Tamaulipas con unidades de transporte de carga, quemaron de vehículos y provocaron disturbios en les matanzas.